Bienvenidos a Waco, el lugar que se parece mucho a un taco. Y así al fin hemos llegado a Cameron Park. Un lugar en Waco, alejado de la modernidad que nos ofrece la ciudad y Baylor University. Y donde nos adentramos un poquito más a ese sentido salvaje que tiene la naturaleza. Algo que me encanta es que están estas escaleras para bajar al río. Desde aquí uno se puede incluso echar un pequeño chapuzón. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rica está el agua! ¡Frillita! En este mapa podemos observar la geografía y extensión de Cameron Park. Está bastante grande, son en total 160 hectáreas y cada uno de los caminos por los que andaremos el día de hoy tiene su propio nombre. Eso nos ayuda mucho a ubicarnos. Además, está situado justo a un lado de un río llamado Brazo River. ¿Qué podemos observar en esta dirección? Ahora mismo vamos a dirigirnos a Jacob's Ladder, un punto muy interesante dentro de Cameron Park. Acompáñenme. Vamos. Vamos. Ande. Pues estamos subiendo la Jacob's Ladder. No está nada retadora. Está bien sencilla. Lo que sí no me gusta es que tiene unos escalones muy, muy altos. No aptos para mis pequeñas patitas Pero que se le va a hacer Ah vaya ya me cansé Hace mucho que no vivía esto Oh no todavía no llego Si se puede Si se puede Inda Vámonos Al fin Hemos llegado hasta Arriba ya solo tenemos que esperar A que nuestros compañeros lleguen Uff Sensacional esta Jacobs Ladder Subir estos escalones valió mucho la pena Porque ahora tengo la oportunidad de ver Esta preciosa casa Algún día compraré una como esta Rodeada de bosque Y con aire puro Y fresco Estamos perdidos Perdidos Oh no Parece que he llegado a China Señor chino Como llego a mi casa Y así es como el día de hoy Llegamos al final de esta aventura A todos ustedes les deseo Que la vida Que la vida los haga sorreír Adiós Subimos